¿Estongo? ¿Cambiará tu idea después de ver este vídeo sobre el Black Friday? Buenas, te traigo un vídeo un tanto hater. Aquí saco mi lado hater. Que todo el mundo tenemos nuestro lado hater. ¿Por qué? Porque voy a compararos algunas marcas muy conocidas en belleza y moda, el Black Friday del año pasado, 2019, con las ofertas que han ido saliendo a lo largo del año, posteriores al Black Friday, hasta la fecha. Y vamos a ir viendo si hay... Tongo. Os traigo unas 15 marcas de belleza y unas 18 de moda, en las cuales os voy a decir la promoción que hubo en el Black Friday y la promoción que ha habido durante el año. Bien sea justo después de las navidades, que ya sabéis que en enero vienen las rebajas, están los family friends, los días de la marca, que se inventan un día en la marca tal no sé qué, están las rebajas de verano, están los remates finales, todos esos periodos de rebajas que hay durante el año, ya digo, de un Black Friday a otro Black Friday. A día de hoy todavía no estamos en el Black Friday, con lo cual ese vídeo de, por ejemplo, comparando el anterior con este, pues no sé si haré vídeo o a lo mejor hago un post en el blog, pues con un listado de marcas, igual que hice el año pasado, que os puse todo lo que había. No sé si haré una comparación o simplemente os iré poniendo, al igual que hice con los calendarios de adviento. Bueno, pues vamos al lío. Empezamos por moda, porque es la que más hay. Año 2019, Black Friday, Benavente, Calzados Benavente, hizo un 30% de descuento y en el verano nos vimos que nos hicieron un 50%, con lo cual no era momento de comprar en el Black Friday. Que sí que es verdad, que no nos venden el Black Friday como el mayor descuento, pero que como le dan tanto bombo, pues echamos más cuenta al Black Friday que a las rebajas que hay durante todo el año. Ya sabéis que yo en Instagram os pongo las coquetigangas, que son ofertas que voy, pues las newsletters, que me van chivando alguna de vosotras, que me van diciendo oye, pero que he visto en tal sitio. Instagramer, youtuber, influencer que sigo, que también pone promociones especiales, a lo mejor con un código descuento de ellos. Todo lo que me voy enterando os lo voy poniendo día a día en los stories de Instagram. Y aparte en Instagram os hago reseñas de productos de belleza y uno de moda, porque la faja, bueno, también es belleza. La belleza de relucir tus curvas. Bueno, pues seguimos. Bimba y Lola. Bimba y Lola el año pasado en el Black Friday hizo un 40% de descuento. ¿Pero qué pasa? Que en verano hizo hasta un 70% de descuento. Y te queda tú con cara de porque tú vas ahorrando para el Black Friday porque ¡qué bombo le damos al Black Friday! Y en verano te pegas con un canto en los dientes porque además en verano si compras cosas de invierno te salen muchísimo más barato. O sea, yo compro en verano la ropa de invierno y las cosas de invierno. Y en invierno las cosas de verano. ¿Por qué? Porque está muchísimo más barato y es una forma de ahorrar. Ya os he dado hasta un tip. Calcedonia. Calcedonia hizo hasta un 50% de descuento en el Black Friday del 2019. En verano lo mismo. Así que si te pilla mal el Black Friday en verano ya sabemos que puede pasar esto. Desigual. Hasta un 40% de descuento en el Black Friday. En verano hasta un 70% de descuento más un 10% adicional si te suscribías a las newsletes. En tu primera compra tienes ese 10% de descuento extra. Zara. Zara marca tendencia de moda más que las pasarelas. Si habéis visto el vídeo donde os hablo de la moda que viene ahora otoño-invierno hay mucha, 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 mucha inspiración de Zara. Bueno, pues Zara como casi todos los años hizo, Inditex en general, hizo un 20% de descuento. ¿Qué pasa? Que en verano en la ropa hizo un 60% de descuento. En calzado y bolsos hasta un 70%. ¿A que ya va cambiando tu forma de ver el Black Friday? Lo sé. Yo mientras hacía esto, pues claro, te estoy guardando yo información durante todo el año y aquí os estoy poniendo el pico más alto de oferta. Pero que te podría decir, chorro, sientas mi oferta de cada marca. Pero entonces el vídeo se hace eterno y ya de por sí se va a hacer largo. Seguimos. Extradivario. Extradivario hizo entre un 20 y un 40% de descuento dependiendo los productos en el Black Friday. En febrero hizo un 60% de descuento. Sí que es verdad que fue en productos seleccionados en tienda. Pero oye, que ya ahí tenemos la mosquita detrás de la oreja de que, ojo, que en las rebajas finales, ya en febrero, el remate final, te puedes encontrar gangazos increíbles. Oisho. Oisho. No sé cómo se dice. 20% de descuento en el Black Friday. En enero, rebajas de enero, un 50%. Seguimos. H&M. H&M hizo un 20% de descuento y gastos de envío gratis. Y en productos seleccionados, hasta un 60% de descuento. Y aplicaban un 10% de descuento extra si te suscribías a su club. ¿Vale? Que te dan una tarjerita. O bueno, te descargas la app, vas acumulando puntos. Tienes promociones especiales. La verdad que os lo recomiendo muchísimo. En la app os la recomiendo un montón. En enero y en verano hicieron un 60% de descuento más un 10% de descuento si te suscribías al club. O sea, que si a lo mejor en el Black Friday, ya digo que nos coge un poquito porque, hija, yo no sé tú, pero la cuesta de septiembre cuesta, cuesta. Cuesta. Y como viene lo que viene después, morta. Bueno, pues en enero y en las rebajas de verano hicieron la misma promoción en todo. No en productos seleccionados, sino en todo. Mango. Mango hizo en 2019 un 30% de descuento. Pues nada, en verano hicieron hasta un 70% de descuento. Es que de verdad que yo cuando estaba preparando esto yo decía, que no nos damos cuenta, ¿eh? Que es una burrada. Hay algunos que tú dices, bueno, son más o menos lo mismo. Otros que es un poquito más, pero es que hay otros que dices tú, ostras. Estela. Misako. Misako hizo en 2019 un 50% de descuento y en enero nos planta un 70% de descuento. Con esta cara de palerda. Palerda. Palabro. Cara de gilipiche. Parfua. Parfua hizo un 20% de descuento y un 50% de descuento en productos seleccionados. Viene verano y nos planta un 70% de descuento. Calzados Paima. En 2019 nos hizo un 30% de descuento. Está bastante bien. En verano nos hace hasta un 50%. Paima nos hizo un 30% de descuento en el 2019 y llega el verano, el calor y le sube la bilirubina, yo que sé qué, que nos planta hasta un 50% de descuento. Pinky. Sí. Pinky. Pinky nos hizo un 30% de descuento si eran compras superiores a 40 euros y en verano se nos planta hasta un 70% de descuento. Hasta un 70%. Tu nivel de mala leche va subiendo, ¿a que sí? Seguro que te ha pasado que has ido a comprar una cosa en el Black Friday, tú todo feliz de la vida, todo feliz de la vida, llega verano, te encuentras la misma prenda tiradita de precio y te quedas con una cara de ¿a quién asesino? Monumental, lo sé, me ha pasado. Springfield. Bueno, Springfield en realidad, mira, el año pasado en el Black Friday hicieron un 30% de descuento más gasto de envío gratis. Pero es que durante todo el año están sacando promociones parecidas. En las segundas rebajas de enero sacaron hasta un 70% de descuento. Pero ya digo que yo, que estoy suscrita a la newsletter, todas las semanas me llegan ofertas. Bueno, Shane, tenéis un vídeo maravilloso donde os explico cómo comprar gratis. Gratis. Y si no es gratis, porque no tengas paciencia como yo, tiradito de precio. Tirao. De verdad, os recomiendo muchísimo el vídeo. No porque lo haya hecho yo, sino que también, porque me lo he currado, sino que de verdad, maravilloso, porque te aprendes un montón de trucos que te van a alegrar la vida. Porque, oye, si te ahorras dinero en un lado, te lo puedes gastar lo que te dé la gana por otro lado. Y si estás tiesa como una mojama, pues dices tú, ostras, pues mira tú por dónde, que me hace falta tal cosa y lo voy a poder conseguir por aquí. Oye, hay que, la pela es la pela. El año pasado en Shane, o Shane, lo puse una vez en Google, con mis amigas, para ver cómo se decía. Y se dice Shane. Ah, ni Shane, ni Shane, ni Shane. Según Google, el traductor de Google. Bueno, pues en Shane, de toda la vida, igual que Prima. Prima. Pues en Shane hicieron hasta un 60% de descuento. Durante todo el año, ya digo que podéis comprar hasta gratis, si seguís los pasos que os digo en el vídeo. Bueno, pues en enero te plantan hasta un 70% de descuento. Y tú comprando, de prisa y corriendo, que encima las páginas web se quedan pilladas, que te quedas sin el producto, que estamos con el ansia viva. Yo este año me lo había tomado un relax. Bueno, no. Y ahora te explico por qué este año no. Esto es el año pasado durante todo el año. Este año va a ser diferente, creo yo. Aquí, con una bola mágica de cristal, voy a predecir el futuro. Acordaros. Tecenis, 20% de descuento y 50% de descuento en productos seleccionados. Se planta el veranito con hasta el 70% de descuento en todo. Roman Secret, un 25% de descuento en todo. Y aparte tenían algunos productos seleccionados que tenían un 50%. Llega enero, te suscribes a la newsletter, te dan un 10% de descuento extra, pero la promoción que tenemos en enero es un 70% de descuento. Con lo cual, newsletter más la promoción nos plantamos con un 80% de descuento. Que te compra tú allí un pijama mono con un 80% de descuento. Y la última de moda, Kiabi, que Kiabi yo la recomiendo un montón. Es un estilo alprima, pero hay muchísimas tallas grandes. Monísimas. Mucho, tanto de hombre como de mujer. Bueno, pues nos hicieron un 20% de descuento en el 2019 y este verano se plantan con un 70% de descuento. Bueno, miento, hasta un 70% de descuento. Lo sé. Te está entrando una cosa así por arriba. Vamos con la belleza, mis potingueras. Vámonos. Belletica. Página, que os la recomiendo, la verdad es que bastante. En 120 marcas hicieron un 3x2. Y llega enero y tienes la misma promoción. Con lo cual, si en el Black Friday no te venía bien comprar nada, en enero tienes lo mismo. Hay más o menos. Seguimos. Bobby Brown. Marca careta. 25% de descuento en 2019. Llega enero y todo lo que era de Navidad te lo marcan a un 25% de descuento. Bueno, vale. No estamos superándolo, pero oche, mira. Vale. Clinique. Clinique, os recomiendo mucho que estéis suscritas a la newsletter de Clinique. Clinique tiene muchísimas promociones, pero un montón. De productos tiraditos de precios, de conseguir mini tallas. Bueno, yo tengo de mini tallas, que yo creo que el día que haga un vídeo sobre mini tallas de Clinique, vais a decir que cuántas vidas necesito para gastar todas las mini tallas. Bestial. Pero bueno, si queréis un vídeo de mini tallas, lo hago, ¿eh? Tengo que pedirme por esta boquita que yo lo que me digáis. Bueno, pues Clinique tenía un 30% de descuento y un 50% solo en web. Llega agosto y nos plantan un 40% de descuento en productos seleccionados. Bueno, de momento no hay ninguna que diga tú, me cago en todo lo que se menea. Pero allá vamos. Douglas, que tiene calendario de adviento, que tiene un montón de promociones. Bueno, ahora todo el mundo la va por hacer las ofertas flash. Antes era simplemente una la que hacía y ya lo hace Tokiski, ¿eh? Ahora ya todas las páginas, de verdad, suscribir a todas las newsletters, abrir un correo electrónico solo para las newsletters. Porque os enteráis de todas las promociones y si no, pues te va a mi Instagram, que en los stories lo pongo. Bueno, pues Douglas hizo hasta un 80% de descuento. O sea, buena, buena, buena. Pero es que tenemos la misma, la misma, la misma en las rebajas de enero. Y yo no sé ustedes, pero yo en enero es cuando más dinero tengo. Porque como me regalan dinero por reyes, pues cuando más dinero tengo. Ya después, adiós. Así que yo voy a aprovechar en enero. Pero ya digo, después hablamos con la pitonisa. Etnia siempre hace un 20% de descuento. Siempre. Y en las rebajas, efectivamente, hizo un 20% de descuento. Rebajas de enero, rebajas de verano, siempre un 20% de descuento. Kills. Bueno, pues Kills hizo un 20% de descuento. ¿Qué pasa? Que acaba de pasar el Family Friends y ha hecho un 25% de descuento. Y encima te regalaban dos minitallas con los códigos de las embajadoras. Así que tenemos un 25% de descuento más dos minitallas. Más las muestras. Kiko. Kiko es una marca que yo nunca recomiendo en el Black Friday. Porque se tiran todo el año haciendo promociones de estas. El año pasado fue un 3x6. Vale. Pero es que en verano te plantan otro 3x6. Pero este año el otro, el otro y el otro. Siempre hay 3x2. Te compras 3 y te regalamos los 3 más baratos. Siempre. O te compras 3 y te regalamos uno. O sea, te compras 3 pero pagas 2 y uno te lo regalamos. Siempre están con promociones. Kiko es una marca que yo en Black Friday es que no lo miro, la verdad. Revolution. O Revolution. En la web oficial, que es donde yo os digo que se compra súper bien y te llega muy bien. La verdad es que por aduana yo nunca he tenido problema y... Y genial. Tuvieron hasta un 30% de descuento. Viene el verano. Hasta un 50. Maquillalia. Maquillalia hizo un 3x2. Hizo un 30%. Viene finales de enero. Hace otro 3x2. Y de un 60 a un 70% de productos seleccionados. Tanto en enero como en las rebajas de verano. Bueno, ¿te merecía la pena Black Friday del 2019? No. NYX. 2019. Un 25% de descuento. No está mal. Family Friends. Hasta un 70% de descuento. En verano un 50% de descuento en productos seleccionados. Y vuelven a sacar un 25% de descuento en las rebajas. ¿Te merecía la pena? No. Rituals. Rituals es un poco... Ahora está más... Ellos están más generosos. Y ahora cada 2x3 están sacando promociones de que si compras tanto te regalan. Si compras cualquier cosita en la tienda te dan tu bolsita con tus muestres. Ahora están ellos más... Pero siempre han sido como etnias. De aquí. Bueno, pues tenían regalitos con compras superiores a X dinero. Que si no mal recuerdo eran 90 euros. Pues llega verano, enero. Vamos primero por enero. Primero enero y después en verano. Y nos sacan hasta un 50% de descuento en productos seleccionados. No en todo, porque yo estuve en tienda y no en todo, pero oye, hasta un 50%. Y digo que no en todo porque el fluj fluj que yo os he enseñado 20.000 veces, que si os gustan los olores amaderados, el rojo, que os he enseñado muchas veces, que es para el hogar, tragancia textil y del hogar, de verdad. Amaderado, con especias, os como huele. Y dura, lo más grande. Bueno, pues ese no estaba rebajado. En enero, ni en verano, solamente rebajaron uno que hay blanco y otro verde, pero esos no me gustan. A mí me gusta el rojo. De Body Shop. De Body Shop sacaron un 25% de descuento y en productos seleccionados la segunda unidad al 40% de descuento. Llega a las rebajas hasta un 50% de descuento. De Body Shop es una marca que en los calendarios de adviento no todos se llegan a vender. No todos se llegan a vender. Y después en enero te los encuentras tiraditos de precio. Pero tiraditos. Los que a lo mejor te costaban 80 euros te cuestan 30 y tanto. Yo los dejo ahí caer. Urban Decay. 25% de descuento en 2019. Llega a las rebajas y en últimas unidades, o sea, lo que ya le va quedando de todas las navidades y de todo el rollo, pues oye, un 40 hasta un 40% de descuento. Llega verano y le nos plantan un 30% de descuento, con lo cual está superando al Black Friday. Y Berroche. O Irroche. 50% de descuento. Aparte, 60% de descuento durante X días y cada día iban regalando con las compras un producto diferente. Un día era un labial, otro día era un gel, otro día era tal con las compras. Llega a enero. Un 70% de descuento. Poco tiempo después, porque Irroche, bueno, Irroche, se tira todo el año haciendo ofertas. De verdad, otro que os tenéis que apuntar a la newsletter. Cada 2x3 están sacando 50% de descuento. 50 más 10% de descuento. Durante todo el año, ¿eh? De verdad, están todo el año con las ofertas. Y la última que os traigo de belleza es Zoeva. Zoeva hizo un 10% de descuento en 2019 y durante el 2020, si te suscribías a esa newsletter maravillosa que tienen, te regalaban ese 10% de descuento en cualquier momento del año, en el momento que tú te registraras. Estas son las marcas que más me han llamado la atención en lo que es la diferencia del gran día de las rebajas, que ya digo que nadie nos lo venden como el día que más descuentos hay, pero es que como que lo tenemos preconcebido. Y no, hay que fijarse. ¿Qué pasa? Aquí, bola de cristal, y os voy a dar una premonición. Vamos, premonición. Solamente es tener un poquito de cabeza. A ver, este año, con todo lo que ha pasado, estaréis viendo que están adelantándolo todo. Han adelantado los calendarios de adviento, han adelantado las rebajas, han adelantado... Todo lo van adelantando. De hecho, es que te quitas el bikini y ya estás con un polvorón en la boca. Porque el tiempo va como... Raruno, ¿no? Como muy rápido. ¿Qué pasa? Que también económicamente no estamos igual, con lo cual no estamos consumiendo igual. Estamos consumiendo, pero consumiendo muchísimo menos, porque nuestra economía en general ha caído mucho. Mucho, mucho. Entonces, creo que por lógica, este año va a ser un año histórico, creo, ¿eh? En lo que son ofertas. Del Black Friday. Por todo lo que está pasando. Porque si tú eres una empresa que tú estás creando productos y no está teniendo salida, de algún modo, tienes que darle salida. Entonces, pones promociones muy jugosas y allá que vamos todas de cabeza. Este año, a lo mejor, se podría decir que esto que yo acabo de demostraros podría dar la vuelta. Y este año ser, al contrario, ser... ¡Bua! Brutal. Así que estaremos atentos al Black Friday. Ya digo que yo todo lo haré por el blog, os iré poniendo por el blog. Si me da lugar, pues haré vídeo, pero en el blog, o sea, como los calendarios, das viento, que todos los días iba poniendo actualizaciones. Pues, con el Black Friday haré exactamente lo mismo. Y nada, te he quitado un poquito el mal sabor de boca que te he dejado de decir, has hecho la panoli comprando en el 2019 en el Black Friday porque posteriori te podías haber ahorrado más dinero. Pero te he quitado un poquito el mal sabor de boca porque predigo que este Black Friday sí que va a haber ofertones que nos va a merecer la pena. Y si me equivoco, pues ya después me dais la colleja y ya está. ¿Vale? Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy que espero, sobre todo, que os haya entretenido, que os haya hecho pensar un poco de ¡Ay! Somos unas ansias, que somos unas ansias. Yo la primera, ¿eh? Yo la primera. Ya digo que este año sí que estoy yo pendiente del Black Friday por todo lo que os acabo de contar. Pero ya el año pasado estaba yo como de gana a ella porque ya me había dado yo cuenta de dos o tres marcas que yo decía ¡Sí! Haciendo el post yo decía es que esto no merece la pena. Pero yo decía ¡Anda! Voy a comprobarlo bien. Y os dije a primero de año, o sea, a primero de año, perdón, después del Black Friday os dije creo que voy a hacer como un estudio durante todo el año de determinadas marcas que ya digo que tengo más pero las promociones eran prácticamente lo mismo entonces no voy a sacar 20 más diciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Da lo mismo, ¿no? Y este es mi pequeño resumen. Pero nada, que bueno, que sobre todo que os haya entretenido, que hayáis pasado una feliz mañana, tarde o noche según cuando lo veáis y muchos besos de coqueto. Chao.